Nos encontramos con el líder honronero de la Liga Mayor de Béisbol Profesional, Carrasco. Carrasco, vamos a hablar un poquito hoy acerca de tu rutina de trabajo previo al juego. Sí, sí, claro. Esto siempre es la rutina que hago, tú sabes. Tengo mis dos gomas aquí, trato de calentar primero con esta, sin hacer swing. Trato de encontrarme con mi cuerpo, tener una buena rutina por mi base de la parte de atrás, que sea mi fortaleza. Aquí comienzo con esta, hace unos cuantos ejercicios antes de comenzar a batear, luego comienzo con esta, en lo que es el ki y el frontal. Me la amajo del pie de adelante con la mano de aquí o la mano de adelante y comienzo a usar la mano y luego comienzo a usar la parte de atrás como la vengo usando en el juego. Eso me tiene, ¿qué te digo? Me tiene conectado con la parte de atrás y ayuda mucho a quedarme atrás y a estar detrás de la pelota. ¿Vamos a meter máquina de una vez entonces? Sí, vamos, dale. Vamos a eso. Ok, Carrasco, esa liga tú la usas principalmente para trabajar un poco con tu pie de adelante y tu mano de atrás. Sí. ¿Qué sensación te da eso? Esta yo la uso, tú sabes, porque le saco mucho provecho. Me la pongo primero en la mano de adelante porque la mano de adelante es el guía con mi bate. Trato de que mi bate, mi mano, siempre estén por dentro con esa mano de adelante de la liga. Y mi llave es caer, cargar con el pie y caer con la mano bien para que vengan por dentro. Bueno, vamos a darle para que muestres ahí a la gente. Dale. Carlos. Hoy estoy rompiéndote el ti. Bueno, eso es parte del trabajo también. Y cuando usas el ti, ¿te gusta usarlo en diferentes posiciones? Sí, lo uso en diferentes posiciones y diferentes ángulos, tú sabes. Como la bola está parada, trato de usar bien la mano y buscar el picheo correcto, tú sabes, la zona. Ok. En mi fortaleza. Ok. Al momento de golpear la bola, ¿te enfocas siempre en mantenerte en el centro? Sí. Ok. Trato siempre de golpear la pelota por dentro. Cuando trato de golpear la pelota por dentro, yo sé que los resultados son mejores, tú sabes. Ya en el juego es diferente. Trato nada más de buscar el picheo que sea bueno y golpearla para donde venga. Cuando tú estás allá, en la práctica de bateo como tal, que estás usando el campo completo, ¿te gusta mantenerte de los gafos hacia el centro o usas todo el campo cuando bateas? En la primera ronda me gusta usar el medio para el otro lado, para el right field, tú sabes. Porque eso me corneta y me lleva a batir la pelota del medio para allá y después en el segundo round ya cambio el plan. Trato de batir la gap to gap para que la bola se quede en el medio del campo. Tú sabes, ya después de la última ronda me pongo ya para donde venga. Hacerle su enduro, un buen contacto y golpearla para donde venga. Vamos a hacer un par de suincitos más ahí pues. Ahí. Ahora lo cambio para esta mano. Ok. ¿Y en esa mano qué sensación te da? Aquí me ayuda mucho la mano de atrás a no bajarla, sino a mantenerla fuerte para que la maceta se quede medio en medio al plato. Eso me ayuda mucho porque yo tiendo mucho de bajar la mano. Ok. Y trato de no bajarla y trato de siempre ir a la pelota. Vamos arriba pues. Siempre te mantienes hacia el medio ahí. Sí, siempre. Eso me ayuda a estar conectado con la parte de atrás. La mano y parte de atrás. Ok. Los ajustes que tú haces cuando estás en el juego. Por ejemplo, ayer sacaste la bola con un picho quebrado. Esos ajustes, ¿cómo los practicas previo al partido? Yo me voy ajustando, depende de cómo me vaya pichando el picho, tú sabes. Ok. Si el piche comienza a tirarme mis pichos que son retas, entonces yo me voy ajustando a la retas. Como soy un batidor de batida a la retas, siempre busco la retas, busco la retas en el primer turno. Ok. Pero hay piches que te tiran los picheos de ellos, retas, curvas, cambios, tiras, sinkers. Ya eso me dice a mí que para el siguiente turno yo sé que el piche me puede cambiar. Ok. Pero la ventaja que yo tengo ya es que ya yo le vi los picheos de él. Ya yo vi la localización donde me está tirando los rompientes, donde me está tirando los sinkers, en qué continuo me tira esto. Y que yo me preparo para el siguiente turno buscarle un picheo bueno. Ok. Y después de esta rutina aquí con el pin, ¿te vas a ir al soft top o te vas a ir al baling practice? Voy al soft top un poquito, a ver cómo está la mano, la vista, cómo la veo, la pelota, y después me voy al VP. Bueno, pero para terminar el video y que la gente vea cómo te hagas el soft top, te voy a lanzar unos tres ahí para que... Está bien, dale. Para que lo veas ahí. Vámonos. Vamos, una mano. Bien. Última pregunta que te voy a hacer, Carrasco. El conectar honrones, que realmente hemos visto que lo hace de forma consistente. Aparte de toda esta rutina, ¿cuál crees que es la clave para que la bola pueda viajar siempre cuando la golpeas bien? Yo siempre digo que la clave que yo tengo son las piernas. Ok. Usa bien correctamente las piernas. Ok. Porque ahí es que yo tengo la mayor fuerza, las piernas con las cinturas. Y las manos vienen, por supuesto, vienen solas. ¿Por qué? Yo soy uno de los peloteros que uso mi pierna, ¿verdad? Y mi cadera. Ya después que yo tengo mi pierna, uso mi cadera, las manos vienen correctamente. Ok. Por eso yo me enfoco bien en mi pierna, que es la base. Mantenerse estable ahí. Y vengo entonces a golpear la pelota con las manos. Entonces tú dices que mantenerte estable, tener una buena fundación ahí con las piernas es lo que te da la oportunidad de retornar el poder. Claro, claro que sí. Porque toda estructura tiene que tener una buena base. La base mía son las piernas. Ok. Por eso me mantengo siempre con las piernas bien centradas. Las cincuenta, cincuenta y después comienzo mis movimientos. Bueno, mi gente, ya lo saben. Si quieren tener poder, sigan estos consejos, trabajen duro y sigan adelante. Gracias, Carrasco. Gracias a ti, papi. Por mostrarnos tu rutina aquí. Claro, claro, siempre. Gracias, hermano. Gracias.